Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrai. Muchas gracias, como siempre, por seguir esta cápsula que estoy efectuando en el marco de este confinamiento con el fin de aportar un poco de historia, cultura para nuestros amables auditores. En esta ocasión especial, para mí es un honor presentar al destacado compositor Franco Ferreira Zitanovic. ¿Cómo está, estimado Franco? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bien pronunciado el segundo apellido. Gracias. Franco Ferreira es un gran compositor de nuestro país, además de la sentencia croata. Vamos a conversar justamente ellos del aporte de la cultura croata a nuestro país. Hay mucha historia al respecto. Pero antes de todo eso, Franco, para nuestras amigas y amigos que desean conocerte, que desean saber de tu trayectoria en la música, ¿no es cierto? Conversemos esta conversación primero. ¿Qué nos puedes contar de ti, en pocas palabras? ¿Cómo te definirías? Sí, mira, yo soy un compositor bastante versátil. Tengo tres músicos, estilos musicales que son mis preferidos. El primero es el folclor, que es lo heredé de mi padre, quien es integrante de un grupo folclórico llamado Los Jalfiles Negros, con el cual me crié. El segundo, la música clásica, me encanta, guitarra clásica, que es lo que he compuesto últimamente. También influido por mi padre, quien estudió en el conservatorio, guitarra clásica y orquestación. Y por último, el rock. Tengo dos discos rock, que realmente saca como otro espacio que tengo ahí. Y estos tres espacios son bien diferentes. La música clásica es como la conexión, yo la llamo, con uno mismo. El folclore es reconocerse. Me encanta el folclore, lo encuentro muy entretenido, a poder ahondar en el folclore, porque ahí uno se empieza a reconocer uno mismo, y también conociendo el folclore de otros países. Uno también se reconoce más a uno mismo, aparte de conocer a los demás. Bueno, y el rock, que es como mi liberación. Es un estilo que me gusta mucho, que se transmite mucha potencia, que uno se puede expresar de una manera más potente, que tiene un contacto con el público quizás más entretenido. No así como el tema de la guitarra clásica, es que es como este silencio y todos los ojos puestos en el ejecutor. Franco, ¿en qué momento de tu vida te pensó a interesarte el tema de la música como trabajo? Porque una cosa es interesarse por la música, ¿no es cierto? Lo que cualquier persona hace, ¿verdad? Que le guste un género musical. Pero en tu caso, ¿en qué momento decidiste que la música iba a ser tu compañera de difusión, de trabajo? Yo siento que no fue una decisión, ¿ya? La otra vez leí por ahí estas cosas que ponen en las redes sociales, que decían la pregunta, ¿qué hubieses sido tú si hubieses escuchado a tu niño? Y claro, los bus y varias personas empezaron a comentar, ¿y hubieses sido esto, esto, esto? Yo siento que nací músico, es muy raro decirlo, pero yo siento que nací músico, toco desde los seis años guitarra, entonces más o menos lo que yo tengo memoria es que estoy metido en la música. No fue una decisión, siento que fue como que todo fluyó y es más que una decisión, fue mi condición. Empecé muy joven componiendo y claro, como la gente te la conoce, como compones, como está dedicado a la música también en cierto sentido, te busca y te permite ir desarrollando temas. Mi primera banda a formar lo tuve en el colegio, el tema como el primer amor que nunca se olvida, esta banda que está llena de historias. Y de ahí ya la historia comienza a escalar, dependiendo también de lo que fue el ego. Exactamente. Te pregunté eso, porque siempre a una persona le preguntan en qué momento de tu vida decidiste dedicarte a tal cosa, porque uno después ingresa a la universidad, etcétera. Esa es como la pregunta clásica, pero siempre es interesante saber en qué momento, como me cuenta en tu caso, decidiste iniciarte en la música. Me contabas recién los géneros que te llamaba la atención. De los que me contaste, de estos géneros, ¿qué es al final el que más te gusta de lo que mencionaste? Es súper difícil, porque siento que las personas dicen que somos mente, cuerpo y alma, y para mí esos son mis tres estilos. Es una unión, es una integridad. Entonces siento que con esta integridad estoy completo. Decir que me quiero desarrollar en solo uno de esos tres estilos, siento que empiezo a cochar de alguna manera. Lo que sí lo voy rotando, según mi estado de ánimo, según lo que quiero expresar, según el periodo que estoy viviendo, según eso voy rotando, voy viendo la vida en tu ángulo que me va haciendo cambiar en estos tres estilos. Claro, de alguna manera tu estado de ánimo también marca, se imprime en una obra musical, y eso es natural. No solamente en la música, sino que también en otras áreas del saber, la literatura igual. Un texto a veces queda manifiesto el estado de ánimo de una persona. Franco, cuéntanos un poco en qué época, en qué año empezaste a desarrollar tu beta como compositor. La primera canción la escribí a los 14. Sí, a los 14 escribí mi primera canción, una canción bastante sencilla, pero sí, me gustó, la miré, me quedé observando, la mostré a mi familia, a mis amigos, se interesaron, encontré que eso era una manera de expresarse al final, porque nosotros tenemos las maneras diferentes de expresarnos, y para mí me resultaba muy bien, muy sencillo, y de diferentes formas, porque a veces uno piensa muy bien lo que quiere decir, y a veces fluye, y eso también pasa con la música, de repente me siento y fluye una canción en pocos minutos, y a veces, como pasó en algunas de las obras que estoy mostrando en este nuevo CD de guitarra clásica, hay obras que estuve trabajando un año, ¿ya? Uno no trabaja todos los días del año en esa obra específicamente, pero sí necesitan un tiempo de análisis, un tiempo de observación, un tiempo de madurez, un tiempo de cambio, análisis en general hasta que uno decide que la obra está terminada, no es un proceso fácil. Exactamente, es todo el arte, la experiencia también, me imagino, uno va ganando experiencia y van saliendo nuevas aristas, ¿verdad? En esto de la composición, y vas explorando nuevos géneros, ¿verdad? Así es, y en general, bueno, algo que pueda ser quizás divertido, pero en general yo no escucho mucha música, yo no escucho mucha música, bueno, trabajo en esto, en el día estoy aquí encerrado en mi home studio, produzco, ayudo, estoy creando, escuchando, componiendo, editando, todo lo que se hace, no sé, digamos que en mi tiempo libre no soy de los que escucha música, pero sí hay que estar actualizando eso. Franco, te he visto, porque justamente por las redes sociales de tu hermoso trabajo como compositor, has tenido que sumarte también a esta tendencia de los compositores, etc., de usar las redes sociales para difundir su trabajo, ¿qué te parece eso? ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Y especialmente en el último tiempo con este periodo de confinamiento, porque al no poder tener público, al no poder tener mayor contacto con la gente, etc., al final prácticamente el internet, las redes sociales se han transformado como el canal de difusión. ¿Qué te parece todo eso? No sé si se puede contar un poco de tu experiencia con respecto. Bueno, es el medio que está en este momento, sea bueno o malo, es lo que tenemos al alcance, porque, bueno, el rubro comenta que lamentablemente todo está, o la gran mayoría, está suspendido, y sí, nos hemos reinventado en general a los músicos para usar este medio, pero que también es bien especial, porque, claro, uno está limitado, en el caso de un perfil de Facebook, a las amistades que tenga en Facebook, y ahí también está limitado la gente que uno llega. Uno se puede crear una página de estos fanpages, pero también es limitado el número de personas a las que pueda llegar, y para llegar a más personas uno tiene que pagar, quizás la gente no sabe ese tema, pero si es que yo publico en mi fanpage, llega un porcentaje súper pequeño de audiencia, y si quiero llegar a más personas tengo que pagar por eso, y bueno, al final se transforma un negocio, pero no hay muchas maneras de hacerlo, porque tampoco, lo comentaba ayer, tampoco hay muchos medios de difusión que estén apoyando constantemente a los artistas nacionales, que realmente es como, quizás medio fome plantearlo, pero en la realidad, entonces uno está obligado a invertir, aparte de hacer todo lo que uno tiene que hacer, invertir dinero en promoción, porque yo estoy tranquilo con lo que hago, a mí me gusta mi arte, pero también me gustaría que llegara a otras personas, y que no quedara el disco guardado, y seguir acumulando discos, no se parece que llegara a la gente, la forma de llegar en este momento a la gente es los medios sociales, las redes sociales. Claro, lo que comentas tú es una cualidad que a muchos artistas, compositores incluso, les pasa de no tener quizás mayor espacio de difusión, ¿verdad? No sé si me explico, de mayor apertura, que en este caso tu música llegue a más público, que llegue a más personas, ha sido complicado, ¿cierto? Sí, bueno, también lo comentaba ayer en mis redes sociales, en mi otro país, que es Corazia, en este mes de lanzamiento que tengo, creo que he contado como siete entrevistas que me han hecho medios escritos y dos entrevistas en radio, ¿ya? Y en Chile, acá en este momento tengo la primera oportunidad de difusión, gracias a tu programa. En un mes, en un mes no he podido lograr mucho, es increíble. Hermosa tu música, Franco. Muchas gracias. Entonces, es un poco frustrante también, porque uno dice que uno está en su propio país y llamar por teléfono diez veces a la radio, escribir correos que ni siquiera responden, y estar intentando, intentando, intentando día tras día, y de repente escribir un correo a otro país y que te contesten de una manera súper amable o que ya hagamos la nota, a uno de estos medios los contesté y a la hora tenían una nota publicada, entonces uno dice, guau, así debe ser, así debe ser, desde el punto de vista de un artista, no sé si es que el punto de vista comercial de que genere mayor interés o mayor ingreso para mi comunicación, pero para el artista ideal que sea así. Claro, es la cualidad también de muchos artistas nacionales, compositores, especialmente este género musical que quizá no llama mucho la atención, no lo sé, pero espero que tengas el realce, se puede decir, de tu trayectoria en nuestro país. Recién hablabas de Croacia. Croacia y Chile han tenido un vínculo sociocultural por muchas décadas, de alguna manera la historia de Chile, especialmente en el siglo XX, se ha construido también gracias a la comunidad croata. Franco, no sé si nos puedes contar desde tu visión, cómo ha nacido el aporte de Croacia, en especial para ti, obviamente tiene una significación importante. Sí, es bien especial la historia de los croatas, porque los croatas que vinieron acá a Chile, vinieron buscando nuevas oportunidades, principalmente vinieron acá desde una isla que se llama Bracho, que es una isla que principalmente hay gente que trabaja en la piedra, ya, hay gente, bueno, los croatas que vinieron eran gente que trabajaba en la piedra, gente que trabajaba en el tema del vino, pero era gente que vino prácticamente sin nada y empezó a buscar un nuevo camino acá. Cabe señalar que, por ejemplo, los paisajes, si es que uno compara la Bracho con lo que es el norte de Chile, es muy, muy, muy diferente. Entonces me imagino la impresión de llegar a esta gente a un lugar tan diferente y que prácticamente, porque llegaron, no había muchas cosas, era una aventura bastante, bastante osada. Ya, siento que los croatas se han asentado en este país y han logrado muchas, muchas, muchas cosas, pero lo han logrado en base a trabajo, ya, porque llegaron sin nada y lograron hacer negocios principalmente, ponían puestos comerciales, emporios, bueno, buscaban oro también en algunas partes, pero destaco el trabajo, la capacidad de trabajo que tenían, la capacidad de hacer negocios y perseverar, perseverar, perseverar. Llegaron a ser grandes, grandes empresarios finalmente y grandes personas que aportaron al país. Hay algunos más queridos y otros más odiados, pero digamos que la mayoría se logró desarrollar. Claro, y como mencionaba que decían los croatas, nacen los croatas, han sido importantes en la construcción del Chile del siglo XX, y eso también queda plasmado en tu música, ¿verdad? De alguna manera tu música transporta justamente en algunos aspectos a tus raíces, ¿cierto? Sí, claro, uno se enriquece al final de los estilos de música que va conociendo, ya. La música croata es muy diversa de un lugar a otro, de la costa dálmata, y la música del interior es muy, muy, muy distinta, y me llama la atención que sea tan distinta, desde el tipo de interpretación, desde los instrumentos, desde el tema compositivo, hay algunas zonas en que las composiciones son bastante, no quiero usar la palabra básica, pero amigables, como se puede decir mejor, algo súper desarrollado. Y sí, esta variedad al final te abre la mente, te da a conocer nuevos sonidos que al final vas integrando en tu propia música después de que te abre un espectro mayor. Franco, cuéntanos un poco cómo está la comunidad croata en Chile, cómo se encuentra, tiene algo de contacto, como cualquier otra comunidad extranjera que ha aparecido en otro país. No sé si nos puedes contar un poco. Sí, la comunidad en Chile es bastante grande, ya somos de una de las comunidades más grandes en todo el mundo de Croata. Cabe señalar que Croacia tiene un poco más de cuatro millones de personas, y tiene casi la misma cantidad viviendo fuera de Croacia. Hay muchos clubes croatas organizados de norte a sur, estamos bastante en contacto con todos los clubes. Tanto es así este tema de los croatas que salieron, que Croacia como país se dio cuenta de esta condición y creó una oficina gubernamental, que se llama la oficina central de gobierno para los croatas fuera de Croacia. Y pusieron representantes en todos los países que había una cantidad importante de croatas viviendo ahí, y anualmente hacen un consejo de gobierno donde van todos los integrantes y se plantean las políticas, lo que está pasando con los croatas en cada país. Y yo tuve el privilegio de ser representante de Chile junto a mi gran amigo Marco Musulich, que representó Antofagasta en el norte de Chile. Y fue una experiencia realmente enriquecedora. La idea es que se reunieran todos estos representantes y veíamos temas de cultura, de desarrollo, y principalmente lo que quiere Croacia es hacer volver a los croatas a Croacia. Porque después de todos los hechos que han sucedido, que sucedieron, ya Croacia es un país joven, muy joven, mucho más joven que Chile en cuanto a país. Sí, Croacia está muy interesada en que la gente vuelva y está desarrollando políticas para que eso pase. La primera limitante del idioma. Porque, bueno, si es que uno sabe croata, aparte de Croacia no lo puedo utilizar en ningún otro lado, ya. y por eso el gobierno invirtió y ha hecho muchos programas ya hace varios años para que la gente joven y personas de todas las edades puedan ir a Croacia por algunos meses y aprender el idioma. Y ese es como el primer paso que ha tenido la gente de acercarse al país y poder interesarse en volver. Claro, una política de cohesión. Así es. Falta gente que ya falta mano de obra, falta inversión, falta recuperar el país que todavía está golpeado en un país que está naciendo. Sí, tiene toda una historia detrás dramática. Yo también pertenecía a la ex-Chuburlavia, pero más allá de eso lo importante es el presente y el futuro, ¿verdad? De que el país joven, como tú dices, efectivamente, en cuanto a años de diferenciación, es mucho más joven que Chile como Estado, pero más allá de eso lo importante es el progreso, que progrese, que la comunidad proata vea un futuro bueno. Así como también quienes cohesen fuera de ella. Franco, estamos llevando ya esta conversación y te quiero pedir dos cosas. La primera es que al final de esta cápsula nos puedas ilustrar, nos puedas exponer una presentación tuya de alguna obra favorita que tengas para que nuestras amigas y amigos puedan verte ahí difundiendo este hermoso género que haces y lo otro si no es mucho te voy a dejar un espacio para que puedas expresar lo que sientas te dejo el espacio para que puedas hacer un comentario final pero me gustaría que lo hagas en bilingüe que lo puedas hacer en croata y después obviamente con tus amigos en nuestro idioma porque la idea justamente es lo que tú estabas comentando recién de este enlace comunitario entre croata y chile yo siento que no sé si pensarás lo mismo es necesario difundir el aporte que ha hecho la comunidad croata así como también otras comunidades extranjeras que reciben en chile y que también han sido un aporte importante en la construcción de nuestro país el aporte de los migrantes el aporte de los extranjeros extranjeros en la historia de nuestro país así que y bueno agradecerte también ser parte de esta cápsula que estoy efectuando de verdad muchas gracias si me interesa es porque conozcan mi música para eso los dejo invitados a buscarme para todos los medios de comunicación o puede ser franco yomedioferrera.com me interesa si Spotify un medio que hace poco subí mi álbum lamentablemente no sé si lamentablemente pero existe otro franco ferrera italiano y muy renombrado también así que franco ferrera chitanowicz no sé que es medio difícil buscar por su italiano chico si uno pone franco ferrera solamente va a encontrar de todas maneras hay que distinguir a ver cuál es uno y cuál es el otro en youtube también estoy con mis sí con todos los álbum tengo dos discos rock tengo dos discos infantiles que son precisamente para que los niños aprendan corata y este más reciente disco que es el disco de guitarra clásica lo pueden encontrar también 10 piece por clásica y guitarra así de fácil así que así es bueno muchas gracias a todos ella soy Franco Ferreira Glassman exam soy Franco Ferreira soy músico sobre todo muchas gracias soy muy muy Glasva Piesma es capricho chileno muy a Piesma y fue grabado en en Santa Rosa Poquindo un lugar muy muy lindo porque es un museo de pintura chilena busqué precisamente un lugar que tuviera la identidad chilena para esta obra que es un capricho y es la que quiero presentar a continuación agradeciéndote tu espacio bueno a ti muchas gracias a ti bueno a la es muchas gracias a todos y eso agradecido y saludos a todos y gracias a los que están viendo esta entrevista muchas gracias y también a quienes están viendo esta cápsula así que dejamos justamente con este capricho chileno hasta una próxima oportunidad que estén bien adiós chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.